¿Qué es la nube de cenizas? Una larga noche, fría, que destruyó cosechas, llevó hambrunas y mató a aún más gente que la erupción en sí. Fue en este contexto que Mary Wollstonecraft y Percy Shelley, su futuro marido, llegaron a la residencia que Lord Byron mantenía en Suiza después de haberse autoexiliado desde Inglaterra. De esta escena también participa John William Polidori, el médico de Byron, y Claire Claremont, la mediohermana de Mary y una de las tantas amantes que Byron mantenía en ese momento. Después de pasar días leyendo historias de horror y fantasmas, ocupando las horas de esa noche eterna para comentar las nuevas tecnologías e inventos que comenzaban a surgir en el mundo de la medicina, vino una propuesta interesante. Algo más para matar el tiempo. ¿Por qué no escribimos la historia más aterradora que cada uno de nosotros puede imaginar? Polidori, el doctor, escribió El vampiro, relato seminal, el primero que presentó a los vampiros como los seres que conocemos como tales en la actualidad y el precedente directo que inspiraría a Drácula, mientras que Mary terminó escribiendo Frankenstein o El prometeo moderno, que es el subtítulo de la obra original. Tengo la impresión de que esta fue una de las sesiones literarias más provechosas de la historia. El aventurero Robert Bolton escribe cartas dirigidas a su hermana que se encuentra en Inglaterra, desde el barco que lo llevará al polo norte. En el recorrido, los improvisados marineros avistan a un hombre gigantesco, que deben pasar a toda velocidad de entrineo con la misma dirección que llevan ellos. Por los días, el barco se queda atrapado por el hielo que se forma a su alrededor, y durante la larga espera que genera esta situación, de la nada, aparece en escena otro hombre, en muy mal estado, que al parecer va en persecución del gigante que vieron hace varios días. Es necesario convencer a este hombre para que detenga su viaje y suba al barco para reponerse. Ya acomodado en el cuarto del capitán, que lo cuida día y noche, Víctor Frankenstein comienza a apagar su historia. Bolton, que ve en él a un hombre muy inteligente e interesante con el que le gustaría formar una amistad, lo escucha con atención y se transforma en quien dejará toda esta locura escrita para la posteridad. Frankenstein habla de su niñez en Ginebra, Suiza, su padre, un hombre adinerado, ya mayor, su madre muerta cuando él tenía unos 16 años, sus hermanos menores, su prima, Elizabeth, y su gran amigo, Henry Clerval, a quien le gustaría continuar estudios, igual que Víctor, pero que se ve forzado por su padre a hacerse cargo de su negocio. Por los años, Víctor parte a la universidad donde estudia ciencias y después de leer a filósofos, que con el tiempo culpará de haberlo llevado por el camino errado, se obsesiona con la idea de generar vida a partir de cada vez. Una vez que logra este objetivo, de una manera que no revela, después de armar un cuerpo con partes humanas y animales, se horroriza con el resultado y lo abandona, justo antes de caer enfermo. En esos momentos, Henry llega a la misma ciudad a estudiar, ahora que ha obtenido permiso del padre. Cuando Víctor ya está un poco mejor de salud, recibe una carta desde Suiza, donde le informan que su hermano menor, William, ha muerto y que se ha acusado del asesinato a Justine, otra niña que vivió con la familia Frankenstein durante varios años. Víctor llega de vuelta a Ginebra, donde una tarde después de la ejecución de Justine, sale a recorrer los caminos de su niñez sin compañía. Es aquí donde se topa con el monstruo, que le cuenta lo que ha hecho todo este tiempo, desde su creación y en gran medida debido al abandono que ha sufrido. El monstruo debió huir del laboratorio y sobrevivió como pudo, sin saber nada, sin entender el mundo en el que estaba viviendo, ni conceptos básicos, tales como frío y calor, hambre y sed. Tras huir de las personas con las que se topó y que siempre lo atacaron, llegó a un lugar en el campo donde se escondió en una casucha pegada a la residencia principal durante meses. Desde este lugar observó a la familia que vivía ahí, los de Leisi, un hombre mayor y ciego y sus dos hijos, Félix y Agatha. A través de ellos aprendió del afecto y del amor familiar, y gracias a las lecciones que Félix le dio a su novia extranjera, también aprendió a leer y hablar, como también algo de geografía e historia. Un día intentó contactarse con ellos, pero al verlo, lo atacaron, y desde entonces se obsesionó con la idea de encontrar a Víctor para pedirle a una criatura hembra que lo acompañara. Su idea era irse con esta hembra lo más lejos posible. Si su creador se niega, el monstruo le advierte que seguirá matando y destruyendo. Le confiesa que fue él quien mató a su hermano, quien plantó la evidencia falsa que terminó inculpando a Justine. Recañadientes, Víctor acepta y parte nuevamente a aislarse para trabajar, pero antes se compromete en matrimonio con Elizabeth, que fue criada en su hogar, pero que no es realmente su prima. Una vez solo y trabajando en esta nueva criatura, Frankenstein cambia de opinión y destruye a la hembra antes de revivirla. El monstruo observa todo y llega hasta donde está Víctor con una nueva amenaza ahora que sabe que deberá pasar su tiempo solo. Estaré contigo en tu noche de bodas, te dice. Después de deshacerse de los restos de la hembra que estaba armando, Frankenstein es acusado del asesinato de Clerval, su amigo, que había ido a buscarlo. Tras salir de prisión, una vez que se comprueba que no fue él quien mató a Henry, Víctor vuelve a Ginebra donde se casa con Elizabeth, solo para verla morir en su noche de bodas. Después de esto, Víctor cae enfermo y al recuperarse jura venganza y comienza a perseguir al monstruo, que gracias a su velocidad y rapidez sobrehumanas, siempre está un paso delante de Frankenstein. Así llega al barco de Walton, y tras terminar de contar su historia, Frankenstein muere. Entonces el monstruo aparece en el barco y habla con Walton. Ha aprendido que su destino es el de estar solo, y si pudiera revertir el tiempo no haría todo el daño que ha causado. Da un último vistazo al cuerpo inerte de su creador y sale del barco para prenderse los hielos del Polo Norte. Walton comprende que su aventura en esos cielos ha terminado y envía una última carta a su hermana antes de regresar a Inglaterra. Al momento de su publicación, Frankenstein desafió los cánones aceptados de lo que era la ciencia y la religión. Aunque en apariencia esta es la historia de un monstruo horrible y violento, el relato hace que al final nos preguntemos ¿Quién es realmente el monstruo? La criatura sin nombre, de piel amarillenta y arrugada, cabello largo, dientes blancos y labios rectos y negros, es un ser altamente inteligente, vegetariano, tímido y sediento de afecto, que en un principio detesta la idea de hacer daño a otros. Es el tratamiento monstruoso que recibe de las personas que va encontrando en el camino y por sobre todo el trato que recibiera de su creador lo que finalmente lo lleva a matar. Frankenstein, aterrado al comprender lo que ha hecho, lo que ha fabricado, abandona a la criatura al momento de su creación, dejando a quienes básicamente un recién nacido para que se las arregle solo. La relación entre ambos podría representar aquello entre padre e hijo, el amor y el odio, la ciencia y la moral, el abandono y la aceptación. Pero sin duda esta historia es también una advertencia. Debemos tratar a todos ser viviente con respeto, o enfrentar las consecuencias. A estas alturas, tras más de 200 años de análisis e innumerables versiones de la historia y en todos los medios existentes, es imposible leer Frankenstein como una simple historia de monstruos. Se habla del primer relato de ciencia ficción, y es cierto. Una de las primeras historias de horror publicadas, lo que también es verdad. El libro es un ejemplo magistral de la tendencia romántica, un texto con preguntas trascendentes respecto de vida y muerte, el juicio por las apariencias, los límites de la ciencia, alguien que decide jugar a ser Dios y que termina muy, muy mal. Y no solo él, sino toda su familia. En esta historia, Mary Shelley incluyó mitos griegos y creencias bíblicas, el paraíso perdido de Milton, e hizo que su monstruo viviera la soledad más absoluta, una muerte en vida, una alegoría quizás a toda la muerte que debió enfrentar ella durante su paso por la tierra. Para mí, esta es una historia que contrasta permanentemente el bien y el mal, como lo definimos, con los dos protagonistas intercambiando roles cada tantas páginas. A mí fue posible elegir a uno por sobre el otro como el ser más fracturado, el más débil, el más vulnerable y, por supuesto, ambos con una unión enfermiza, pero indestructible. Sin uno, el otro no tiene sentido. Dios y el diablo, el bien y el mal. Sin uno, el otro no tiene sentido. Por lo mismo, me encantó leer este relato brillante y mortal que sin duda atrapará durante muchos siglos más a todos quienes se tomen con Víctor Frankenstein y su creación.